Iniciar un negocio digital supone menos trámites e inversión que uno presencial, pero hay puntos estratégicos que hay que ver y escoger con cuidado para mayores posibilidades de éxito. Un negocio digital no necesita inversiones altas. Tener un buen conocimiento sobre el producto que venderá es clave para asegurar su éxito. Los expertos señalan que esta modalidad de negocio incluso se puede empezar sin dinero. Podemos vender desde la comodidad de nuestro hogar sin necesidad de salir a comprar esos productos y todo es por medio de la tecnología con conexiones para los proveedores y para las transportadoras. Las recomendaciones de expertos para crear un negocio online empiezan por hacer un plan de conocimiento de marca. Para esto es clave postear contenido de valor en las redes sociales, incluyendo datos de contacto como WhatsApp y demás información de los productos que le genere confianza al comprador. Segundo, realice buen material audiovisual de sus productos, hacer unas buenas fotografías y videos de lo que vende le generará más confianza al comprador. Y por último, cuente con proveedores confiables, ya que ofrecer productos o artículos que ya estén agotados o que simplemente hayan salido de circulación puede poner en riesgo su credibilidad y generar desconfianza.